Hola, muy buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, un día con mucho, mucho, mucho frío. Espero que estén todos bien en su casa, enterdaditos y calentitos, ya que se van a abrir las heladas. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, mi nombre es Natalia para los que no me conocen. Vamos a necesitar una silla para los que por primera vez se incorporan, ya que hacemos algunas prácticas de silla, nuestro mar y una mantita. Ya puede ser también un cojín, cualquier cojín de la casa. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer unos movimientos para calentar un poquito las articulaciones, que son movimientos que ustedes ya conocen, la mayoría ya los conoce. Para aquellos que ya les conocen, yo les recomiendo que hagan este ejercicio en la mañana y en la noche, ¿ya? Para que se acuesten con las articulaciones bien calentitas y el cuerpo también, activando la circulación de la sangre y también activando nuestro cuerpo para que se vaya un poco mejor, para cuando salir, para que se vaya un poco mejor a la cama, ¿ya? Recuerden en cada movimiento la respiración, la respiración. La respiración es seguida del movimiento, la respiración es el movimiento, ¿ok? No es al revés. Entonces vamos a comenzar con un calentamiento, vamos a poner los manitos en la cintura y vamos a empezar por los pies. Entonces apoyamos el pie y empezamos a girar. Ya algunos se saben más o menos de este ejercicio, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer bien lento, poniendo toda la tensión en el movimiento. Se van a ir acomodando los pedidos, ahora vamos a rotar hacia adentro, el pie está apoyado de esta forma, no se ve muy bien porque no se quede el calentamiento, porque si no se fría. Entonces ahora vamos a apoyar los dedos de esta forma, apoyado los dedos de los pies y vamos a masajear. Ahora cambio de pie, lo mismo, bien lento, aunque sean pocos los movimientos, pero que sean lentos y siempre muy conscientes de cada movimiento. Con mucho cariño vamos frenando el cuerpo. Sobre todo para cuidar si es que hay algún dolor o lesión, lo vamos a ver haciendo de amor, ¿ok? Apoyo los dedos entonces y muevo de un lado a otro. Entonces ahora vamos a fijar la mirada en un punto al frente de nosotros y vamos a estirar la pierna derecha adelante. Si es que no podemos mantener el equilibrio, podemos poner la silla aquí en la izquierda y sostenernos, ¿ok? El desafío está en lo claro. Así que podemos fijar un punto al frente de la mirada y apoyar bien la pierna que está apoyada, ¿ok? Entonces vamos adelante, movemos hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y ahora cambio de pierna, hacia arriba y hacia abajo. Eso. Y ahora vamos a flestar las rodillas, las plantas de los pies bien apoyadas en el piso, fletamos rodillas y vamos a hacer movimientos circulares desde la rodilla, fletando y estirando las piernas. Eso. Fletamos y estiramos. Ahora hacia el otro lado. Bien lentito. Vamos sintiendo entonces como cada articulación, múculatura va tomando temperatura con estos movimientos tan sencillos. Soltamos las piernas. Manos a la cintura. Balanceamos caderas. A su lado y hacia el otro. Y ahora vamos a inhalar adelante, abriendo la cadera adelante, exhalamos y vamos atrás. Movimientos circulares. Adelante, inhalando y exhalando vamos atrás. Eso. Se abre nuestra cadera adelante, exhalamos atrás y ahora cambio a la espalda adelante, exhalamos. Eso. Con mucha confianza. Toda nuestra tensión en el movimiento. ¿Dónde se está generando el movimiento? Bien amplio. Volvemos al centro. Soltamos las piernas. Y ya está en el extremidad tomando calor. Vamos arriba. Brazos abiertos y la palma apunta hacia el piso. Activamos cerrando el puño. Estiramos y soltamos dedos. Activamos cerrando puños. Soltamos dedos. Activamos nuevamente y soltamos dedos. Ahora desde aquí vamos a inhalar y vamos a subir por adelante. Vamos a bajar por atrás. Dibujando círculos con el movimiento. Inhalamos adelante y exhalamos cada uno a su ritmo. Conciencia en la respiración. El movimiento sigue sigue a la respiración. Y ahora cambio. Vamos hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás se abre mi pecho. Hacia adelante. Exhalo. Inhalamos. Última. Con plena conciencia en la respiración exhalo. Exhalo. Suelto y suelto brazos. Suelto mi cuerpo. Y luego me posiciono. Inhalamos. Llevamos hombros arriba. Exhalo y suelto. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Y ahora que ya activamos los hombros vamos a inhalar y vamos a hacer rotaciones hacia atrás. Con ambos hombros al mismo tiempo. Inhalando y exhalando. Abro atrás mis hombros. Exhalo adelante. Inhalo. Abro hombros. Y ahora rotamos hacia atrás. Y bajamos. Y bajamos por adelante. Inhalo. Abro mi pecho. Y exhalo por delante. Eso. Bien. Suave. Llevamos sintiendo el calor que se va generando. ¿Cierto? Soltamos. Y ahora vamos a inhalar. Llevando la cabeza hacia atrás. Exhalo. Exhalo y voy adelante. Dejo caer mi cabeza. Inhalo. Voy atrás. Mis manos en los costados. Con mucho cuidado. Exhalo y voy adelante. Manos a la cintura. La mirada va al frente. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos y llevamos la cabeza hacia un costado. Inhalamos en el centro. Con mucha suavidad. Exhalo y voy haciendo otro lado. Inhalamos en el centro. Exhalamos. Vamos al frente. Inhalamos. Larga la respiración y llego atrás. Atrás. Eso. Inhalando. Vamos al frente. Y ahora vamos a hacer esto un poco más final. Y vamos a inhalar. Exhalamos y llevamos el mentón al pecho. Inhalamos y vamos por el costado derecho rotando la cabeza, el cuello. Inhalamos. Y sintiendo cómo se acomodan los brazitos. Inhalamos. Y ahora hacia el otro lado. Con mucha suavidad. Un poco más de amplitud. Que el movimiento no sea tan apretado para poder ir generando espacios. Volvemos al centro. Y ahora vamos a inhalar. Vamos a llevar la cabeza hacia atrás. Y vamos a abrir y cerrar la boca. Tres veces y vamos a volver al centro. ¿Qué es lo que se va a generar cuando hagamos ese movimiento con la boca? Es que vamos a masajear en la zona de la garganta. Entonces vamos a inhalar. Inhalo. Exhalo. Y abro y cierro la boca. Dos veces. Y vuelvo al centro. Y estamos listos para comenzar con nuestra clase. Entonces nos vamos a sentar en la silla. Espalda recta. Me voy a sentar. No me siento precisamente apoyada en el respaldo porque si no limita el espacio de movimiento. Voy a sentarme desde la mitad hacia adelante para tomar postura. Mi espalda va a estar recta. Espalda recta. Pecho abierto. Sin tensión. Recuerdo no estar de esta forma. No hay tensión. Hay relajo. Por lo tanto los hombros se alejan desde las orejas. Entonces desde ahí vamos a llevar los manitos al centro del pecho. Y vamos a recitar tres veces el mantra OM. El mantra OM, su origen, el origen de este mantra es como historia dada del origen del universo. Es el primer sonido. Es el primer sonido que emite el universo cuando se cría. El famoso llamado Vispal. Ese sonido fue abstraído o canalizado por alguno de los vichis de la época en la India. Y se toma como el sonido principal dentro de la práctica porque lo que hace es que trae todas las energías que están dispersas, tanto las mentales, emocionales como físicas, las devuelve al centro. Entonces colabora también para que podamos tener plena tensión, concentración y además para que relajemos nuestro cuerpo. Porque es un sonido que tiene mucho beneficio dentro de los que es un mantra. Así que vamos a renderlo en este momento. Vamos a llevar los manitos finales en el mantra. Es un mantra que se utiliza para rezar, se conoce como para rezar, pero también es muy pudre que uno puestos. Entonces estamos en el centro de la reunión y vamos a recitar tres veces el mantra. Para los que lo conocen lo recitan y para los que no escuchan el primer sonido y luego no siguen los siguientes. Sin vergüenza, cada uno tiene su sonido con mucha suavidad. Inhalamos, cerramos los ojitos. y vamos a recitar dos ojitos. y vamos a recitar dos ojitos. mantenemos nuestra tensión en la vibración que ha quedado en nuestro cuerpo después de recitar el mantra Om intencionamos nuestra práctica una intención o un propósito siempre en una práctica es muy multiplica puede ser una intención enfocada en mantener toda mi atención en esta práctica darme este espacio como un regalo oxigenar mi cuerpo, liberarlo de estrés y bajar el ruido mental vamos a abrir lentamente los ojos, bajamos las manos y cruzamos las piernas y vamos a comenzar con este movimiento circular abriendo el pecho hacia adelante voy generando círculos desde la zona de la peripisa eso moviendo, movilizo desde el centro, vamos hacia el otro lado eso flexo los brazos adelante voy atrás y vuelvo a la centro vamos a mover los hombros de esta forma de manera alternada siempre acompañando movimiento y respiración hacia adelante hacia adelante vamos liberando la espalda, el cuello, los hombros las cervicales de toda la tensión voy hacia atrás nuevamente y eso con mucha suavidad ahora pasa adelante vamos a llevar los brazos abiertos hacia los costados palmas abiertas inhalamos arriba entrelazamos exhalamos y llevamos mentón al pecho inhalo, voy al centro y exhalo, redondeo la espalda abajo con brazos estirados manos entrelazadas inhalamos, abrimos pecho al frente mantenemos ahí pecho abierto soltamos hacia el costado palmas abiertas hacia afuera inhalamos, entrelazamos arriba exhalamos, estiramos mentón al pecho inhalo, inhalo al centro exhalo por el frente redondeo mi espalda llevo un pliego hacia adentro inhalo mi espalda vuelve a su lugar está recta lo llevo adentro abro mi pecho manos aún están entrelazadas en el centro inhalo y exhalo palmas abiertas en los costados vamos por la última inhalamos profunda esa inhalación la acompaño con un movimiento amplio entrelazo estiro exhalo llevo el mentón hacia el cucho inhalo en el centro exhalo brazos hacia el frente redondeo la espalda el ombligo hacia adentro inhalo ya abro el pecho al frente mantenemos ahí manos entrelazadas acomodamos los hombros abrimos el pecho llevamos el ombligo atrás y desde aquí vamos a inhalar profundo y vamos a sentir en qué estado se encuentra mi respiración si mi respiración es corta voy dando un poco más de profundidad inhalo inflo inflo el abdomen luego subo la respiración hasta el pecho y se abren mis costillas es una respiración larga y profunda exhalo y vuelvo todo el aire llevando el ombligo hacia la espalda seguimos respirando y observamos cómo está nuestra respiración nos cuesta respirar la respiración es muy corta entonces pongo toda mi atención en mi respiración inhalamos profundo inflamos el abdomen se abren las costillas y se abre el pecho exhalamos desde arriba vamos bajando por la exhalación y llevamos el ombligo hacia la espalda seguimos cada uno a nuestro tiempo con la respiración cada uno a nuestro ritmo y voy observando cómo está la respiración cuánto me permito respirar y recuerdo que solo respiración por nariz inhalo y exhalo por nariz inhalamos se infla el abdomen se abre las costillas se abre mi pecho inhalación larga y profunda exhalo por nariz sacando todo el aire y llevando el ombligo hacia la espalda cada uno a su ritmo puedo cerrar mis ojos para poder sentir la respiración y empiezo a explorar en mi respiración cómo están las fosas nasales de mi nariz están obstruidas respiro con plena libertad siento alguna molestia o dolor al respirar si no siento nada de eso solamente disfruto de la respiración llevando cada inhalación a cada paso de mi cuerpo inhalando y exhalando solo por nariz abro lentamente a mis ojos y contengo el efecto de la respiración en mi cuerpo la importancia de la respiración en el yoga que lo hemos dicho en otras oportunidades solo utilizar la respiración por nariz genera calor interno por lo tanto mantiene una temperatura interna corporal y eso permite facilitar movimientos y también fortalecer el sistema respiratorio y además desintoxicar los órganos entonces ahora vamos a soltar las manitos en los costados vamos a inhalar arriba ayudándonos con nuestros brazos para poder alargar la respiración y expandirla juntamos la palma de nuestras manos volteamos las manos y exhalamos bajamos con las palmas mirando hacia el piso entonces el movimiento sigue a la respiración pero nos ayuda a generar más espacio inhalamos arriba al inhalar hacia arriba con la ayuda de mis brazos se genera más espacio en las pérperas y además abra mis costillas exhalo bajo la palma de mis manos está mirando el piso siempre consciente de mi respiración y el movimiento la apuntada vamos una vez más palmas abiertas hacia afuera inhalamos respiración larga se abre nuestras costillas se abre nuestro pecho exhalamos vamos a abrir las manos hacia el cielo nos vamos a apoyar en las piernas y vamos a cerrar nuestros ojos vamos a hacer tres respiraciones profundas cada uno a su ritmo y vamos a convocar el sentir entonces vamos a poner toda nuestra atención en sentir nuestra respiración sentir cada espacio que se llena de oxígeno con esa inhalación y cada tensión que voy a botar o dolor a través de la exhalación entonces vamos inhalando suave exhalo inhalo inhalo suave respiración larga respiración profunda se abre mi pecho en la inhalación exhalo botando todo el aire llevando el ombligo hacia la espalda espalda estirada inhalamos suave crecemos en la inhalación exhalamos 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 vamos a subir muy suave hacia arriba activamos muslos y activamos glúteos vamos a exhalar vamos a llevar los brazos por los costados vamos a inhalar vamos a elevar nuestros dedos nuestros pies exhalamos para quedar con la punta de los pies vamos a activar muslos a través de ese ejercicio bajamos y nos sentamos con mucho cuidado nos sentamos de nuevo inhalamos arriba activamos muslos activamos glúteos exhalamos por el costado inhalamos bien con la punta activamos muslos exhalamos y bajamos volvemos a la siena con mucho cuidado última vamos a los brazos a los costados inhalamos arriba crecemos 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 estiramos activamos muslos y glúteos exhalamos por el costado la respiración siempre es larga y profunda desde aquí inhalamos y activamos glúteos y glúteos y elevamos los talones bien punta mantenemos la mirada en un punto fin inhalo exhalo bajo bajo a la silla y suelto suelto mis piernas eso muy bien entonces ahora vamos a ir a hacer un ejercicio en la silla así que ponemos la silla sobre el mano sobre la mantita en la que estamos practicando y vamos a llevar los manitos hacia el asiento vamos a llevar los glúteos hacia atrás y vamos a estirar caminamos hacia atrás y estiramos brazos llevamos el ombligo hacia la espalda la mirada va hacia el piso y la cabeza queda entre los brazos estiro mi espalda se abre mi techo activo muslos y apoyo bien los pies en el piso inhalo aquí profundo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo 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 inhalamos caminamos hacia el frente abrimos el pecho exhalamos en el lugar inhalamos y volvemos al centro vamos de nuevo llevamos las manos a la silla espalda estirada inhalamos exhalo camino hacia atrás estirando estirando los brazos pies abiertos en línea con las caderas llevo el ombligo hacia adentro abro mi pecho sin generar mucha tensión en la zona de los hombros hasta donde yo pueda activo los muslos abro mi pecho inhalamos exhalo exhalo inhalo exhalo 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 con más caminamos hacia el frente abrimos el pecho exhalamos en el lugar manos en el cuerpo inhalo y subo bien lento y suelto soltamos entonces entonces ahora nos vamos a parar pies apoyados en el piso en línea con las caderas vamos a abrir los brazos hacia los costados y vamos a hacer este movimiento vamos a inhalar vamos a exhalar y vamos a ir hacia el costado inhalamos en el centro exhalamos y vamos hacia el otro lado inhalamos en el centro exhalamos y vamos a hacer inhalo en el centro y exhalo suelto ahora ocupando la silla también nos vamos a parar de esta forma el asiento de la silla está mirando hacia nuestras piernas los pies están paralelos vamos a activar los músculos vamos a llevar el ombligo hacia atrás abrimos el pecho la piedra al frente vamos a inhalar y en la exhalación vamos a rotar la pierna que está hacia la silla y vamos a bajar por el costado apoyando la mano la mano que está hacia la silla en la silla y abrimos el pilo inhalamos la mirada va hacia la mano que está levantada mano mirando hacia el frente inhalo y exhalo inhalamos en el centro y exhalamos soltamos vamos a hacer cambio de lado entonces voy a hacer el cambio de la silla pies paralelos hacia la silla brazos abiertos entonces inhalamos al frente activando los músculos exhalamos y rotamos el pie que está hacia la silla y vamos hacia el costado y la mirada va hacia la mano que está elevada recuerdo activar los músculos activar los músculos inhalamos vamos al centro y exhalamos bajamos brazos entonces ahora ahora vamos a sacar la silla y vamos a hacer estiramiento lateral pero sin la silla nos vamos a poner el inicio del mando con los manitos en el centro del pecho vamos a activar los músculos activamos los músculos llevamos del ombligo hacia la espalda manito en el centro del pecho vamos a inhalar y en la exhalación vamos a llevar el pie derecho hacia atrás y vamos a abrir los brazos hacia los costados inhalamos exhalamos vamos a rotar el pie derecho y vamos a bajar llevando la mano hacia la pierna y abriendo el pecho hacia el frente mantenemos ahí piernas activas mantenemos inhalando y exhalando cada uno a su ritmo solo por nariz inhalamos hacia el centro y en paralelo y ahora exhalamos rotamos el pie izquierdo y bajamos por el costado bajo desde la cadera no desde acá arriba no así bajo desde aquí entonces bajo hacia mi pierna ok mi pecho se abre voy a llevar la mirada a la mano de arriba inhalamos y exhalamos recuerdo activar los músculos activar mi abdomen inhalamos vamos al centro bien paralelos y exhalamos volvemos al principio entonces vamos al centro del pecho y desde aquí vamos a inhalar y al exhalar vamos a abrir un poco más las piernas abrimos los brazos inhalamos en el lugar exhalamos rotamos el pie derecho y al exhalar vamos a bajar flectando la rodilla derecha y el pie izquierdo va a quedar paralelo al tobillo que es al tobillo derecho apoyo el antebrazo en la pierna que fleste y el tiro desde el costado la mirada va hacia la palma que está arriba mantenemos ahí inhalando y exhalando inhalo vuelvo al centro exhalo cambio flesto rodilla izquierda y exhalo la mirada va hacia la mano que está arriba abrimos el espacio de las costillas inhalamos vamos arriba y exhalamos volvemos al principio sueltamos las piernas y ahora vamos a hacer el último ejercicio antes de irnos con la relajación entonces nos vamos a poner de esta forma si hay dolor de rodilla si hay dolor de rodilla lo podemos hacer solo podría hacer de esta forma si hay dolor de rodilla lo hacen de esta forma ¿ya? pero si no lo hacemos de esta cárcel lo podemos hacer de las dos formas para que todos podamos entenderlo entonces vamos a poner la rodilla y el pie atrás va a ir apoyado de esta forma ¿ok? vamos a abrir la pierna por el costado y vamos a tratar de que aquí se mantenga una línea el pie está paralelo a la pierna derecha ¿sí? apoyado completamente vamos a inhalar arriba y en la exhalación vamos a ir hacia la pierna que está estirada abriendo la parte derecha las costillas del lado derecho inhalamos y exhalamos en el lugar inhalo vuelvo al centro y exhalo voy a bajar mis manos y vamos a volver al centro las personas que lo van a hacer en el piso lo hacemos de esta forma mis más piernas si quieren lo podemos repetir inhalamos y exhalamos vamos hacia la pierna que está estirada siempre muslo al pie inhalo en el centro exhalo suelo cambio de pierna entonces apoyo la rodilla izquierda el pie de fuerza apoyado dedos apoyados en el piso estiro hacia el costado las piernas derechas activo el muslo llevando el perineo hacia abajo y el botero ombligo hacia atrás activando los muros y desde aquí inclina la musa arriba y exhalamos vamos hacia el corte se abre y inhalamos al frente y exhalamos bajamos entonces ahora lo vamos a hacer abajo estiramos la pierna fletamos la pierna izquierda vamos arriba inhalando y exhalando vamos hacia el corte inhalamos en el centro y exhalamos y ahora nos vamos a ir a acostar al piso nos acostamos en el piso y entonces vamos a arrollar planta con planta para dar la apertura a nuestra cadera vamos a arrollar bien la zona lumbar si quieren pueden poner la mandita aquí abajo si despierta la cabeza demasiado demasiado arriba pueden poner una mantita aquí abajo para poder relajar la zona del puño ok entonces quedan los hombros bien apoyados en el piso voy a llevar mis manitos hacia el abdomen vamos a cerrar los ojos y vamos a inhalar profundo y a exhalar bien suave solo por narices y contemplo el efecto de cada uno de los ejercicios o posturas que realicen cada efecto cada cada movimiento que generé que hice algo generó dentro de mí vamos a hacer conciencia de la energía que activamos con cada uno de los puños en la zona de las pelvis en la zona de las domes en la zona de mis piernas en la apertura de mis piedras la apertura de tu pala del techo inhalamos y exhalamos en cada vibración voy al centro del pecho y en la exhalación voy a hacer que salga con el ritmo de la cabeza entonces lo que voy a hacer es que con la exhalación voy a hacer que cada pensamiento que pase por mi mente se diluya con el aire entonces inhalamos desde el centro del pecho y exhalamos limpiando todo tipo de pensamiento o de distracción o de preocupación que puede estar sosteniendo en este momento inhalamos desde el centro del pecho y exhalamos sacando de nuestra mente todo tipo de pensamiento con el preocup pasión inhalo y voy a hacer un escándalo en mi cuerpo en cada inhalación y en cada exhalación voy a botar las tensiones en que hay nivel de tensión en la exhalación inhalo y la exhalación dejo caer mi cuerpo hacia el piso todo su peso cae sobre el piso y en cada exhalación comienzo a sentirme un poco más liviano mi atención está en mi cuerpo mi atención está en mi respiración mi atención está en que mis pensamientos sean en que estar colocada la práctica solo pongo atención en mi respiración en el sentir de la respiración y en el efecto de esta en mi cuerpo me regalo tranquilidad me regalo relajo y no solo a mí sino a todas las energías que brindan mi cuerpo a través de la respiración calmo mis emociones a través de la respiración calmo mi aire y a través de la respiración nutro mi cuerpo a través de la energía vital energía que para nuestro entendimiento es solo oxígeno pero esa energía invisible es la que me permite estar bien y es la que me da vitalidad a mi cuerpo a mis órganos y a través de la cual puedo estabilizar también mi sistema nervioso en la siguiente dilación voy a apoyar la planta de los pies en el piso exhalo todo el aire apoyo bien mi espalda en la zona lumbar vamos a inhalar y vamos a elevar las rodillas exhalamos y activamos hacia el pecho sintiendo cómo se estiran las partes de las lumbares llevamos más despacio a la zona lumbar y a las lumbares sacamos la tensión de esa zona inhalamos y exhalamos y movemos de un lado a otro balanceándonos para masajear la zona lumbar bajamos la planta de los pies soltamos nuestras manos hacia los costados vamos a llevar nuestras manitos al centro y vamos a aflojar generando calor y vamos a llevar nuestros dedos nos vamos a acercarnos por nuestra cara ellos van hacia donde nosotros queremos sentir un masajito por por mejillas por la mandíbula que puede estar tensa o tener alguna tensión subimos y vamos hacia la frente bajamos con las cejas masajeamos la parte baja de los ojos soltamos las manos por el costado vamos a ir para elevando las rodillas y al exhalar vamos a ir por el costado en forma fetal apoyamos nuestras piernas la cara queda apoyada en el brazo que queda hacia el piso podemos abrir los ojos o aún no así que si lo deseamos mantenemos bien esta postura y vamos a subir bien lento con ayuda de la manita encima vamos a apoyar y vamos a subir bien lento lo último que sube es la cabeza llevamos las manitos al centro del pecho nos sentamos los puces siempre despiertas manitos al centro del pecho si esta postura es muy incómoda subimos lentamente y nos saltamos al ácido y vamos a recitar tres veces el mantra o inhalamos cerramos nuestros ojitos 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 ¡Oh! 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 Agradecemos por esta práctica, por este espacio, por este tiempo. Contemplamos la quietud con la que hemos quedado después de esta práctica. Abrimos lentamente nuestros ojos. Namaste. Muchas gracias por participar en esta práctica. Espero que les haya servido. Vendamos esta clase con mucho amor y esperamos que reciban mucha ayuda. Estamos todos los martes y jueves, siempre en este mismo horario o muerto para las 7. Así que los espero. Nos vemos la próxima semana y recuerden que todos estos videos están disponibles en el fanpage en Facebook y también en Youtube. Así que los invitamos a que nos sigan y también a que participen de todas nuestras clases. Las hacemos con mucho amor. Sabemos... O sea, todos estamos pasando por lo mismo así que es importante que mantengamos nuestro cuerpo en movimiento porque si nuestro cuerpo está en movimiento nuestro cuerpo está saludable y nuestra mente y nuestras emociones y todo están aquí. Así que los invito a que siempre nos sigan en todas nuestras clases. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Chao.